Música Una vez más aquí, con el mismo mensaje Lo canto tranquilito, pa' que pillen las claves Pa' que hablan si no sales, nunca te den el fin Y tampoco lo vales, vuélvete a recibir Con el cargo en boca, todo el día jodiendo Engañando a los críos, en tus putos conciertos Esta es mi cultura, he crecido con ella Pa' que vengas tú ahora, a joderme la escena Tú y tus pintas, tu pose y tu mierda No pillas nada, no entiendes la jerga Chula Club, hardcore es un rap Pero tu rap ni es hardcore, ni es rap Solo un producto, para los teenagers Números uno en HH Calles Ni tú mismo te crees tu movida Esto es for life, hardcore por vida No sois hardcore, sois una mentira Una falsificación Cogiste algo que no es tuya Y me hiciste una sinlazada No sois hardcore, sois una mentira Una falsificación Siempre en principio, sin orgullo, sin nada Hola puta, a ver la falsificación Te amo a mi hater, pero son principios Orgullo, familia y sacrificio Contra tu pose, solo en pura calle Mis soldados viviendo su desmadre En cada bolo sudando camiseta Patadas, patadas Patadas y hostias en la jeta No compares con tus manos en el aire Aquí se vuelan Aquí se vuelan, siempre llevan sangre No sois hardcore, sois una mentira Una falsificación Cogiste algo que no es tuya Y me hiciste una sinlazada No sois hardcore, sois una mentira Una falsificación Sin principio, sin orgullo, sin nada Una puta, a ver la piel ¡Gracias!